En este vídeo vamos a resolver el treceado problema de la serie de problemas propuestos sobre operaciones combinadas de suma, resta y multiplicación con expresiones algebraicas que se encuentran en derasplus.com Recordemos entonces que para realizar este tipo de operaciones vamos a efectuar primero todos los productos y luego efectuamos las sumas y las restas Vamos entonces a resolver el siguiente ejercicio Entonces vamos a multiplicar este factor por este factor Tendríamos entonces 5 por A 5A más 5 por 2 10 Ahora vamos a multiplicar estos dos factores A por A A a la 2 A por 4 más 4A 1 por A más A y 1 por 4 más 4 menos 6A Ahora vamos a eliminar este signo de agrupación entonces tendríamos 5A más 10 y observemos que como lo antecede un signo negativo todos los signos de los términos que están dentro de él van a cambiar entonces quedaría menos A a la 2 menos 4A menos 4A menos 4 y por último colocamos menos 6A ahora vamos a unificar términos semejantes observemos entonces el 5A este tiene como término semejante menos 4A menos A y menos 6A si realizamos la operación quedaría 5 menos 4 daría 1 1 menos 1 se cancelaría todo y simplemente nos quedaría menos 6A ahora vamos a observar el 10 el 10 tiene como término semejante el menos 4 entonces sería más 10 menos 4 daría más 6 y por último observemos el A menos A a la 2 como no tiene término semejante queda tal cual como está menos A a la 2 ahora para organizar esto de una forma mejor según los exponentes y las letras nos quedaría de la siguiente forma menos A a la 2 menos 6A más 6 y este sería el resultado final los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos de cómo efectuar operaciones combinadas de suma, resta y multiplicación con expresiones algebraicas con expresiones algebraicas en la 2 en la 2 en la 2 m en la 2 en la 2 en la 3